dar la evolución de la respuesta del anticuerpo a lo largo de un proceso infeccioso que pueda estar enfrentando el organismo. Entonces lo que vamos a ver así como temas es saber que tenemos distintos tipos de linfocitos B que van a dar lugar a distintos tipos de respuestas, entender cómo es el tema de la circulación de los linfocitos vírgenes y cómo eso da lugar a que lleguen a un sitio donde pueda inducirse la respuesta del anticuerpo, cómo hay dos tipos de respuestas de anticuerpos que pueden ser independientes de células T o en otros casos dependientes de células T. Y luego vamos a ver que hay un proceso por el cual, luego de la primera selección de los linfocitos B para que empiecen a secretar anticuerpos, hay mecanismos que promueven una mejora de la afinidad del sitio de unión, que son mecanismos complejos, pero que tienen una función muy importante porque el tener anticuerpos de alta afinidad es parte del éxito de la respuesta contra cualquier infección. Y bueno, en este proceso que se genera una mayor afinidad de los anticuerpos y que también, aunque no está dicho acá, condiciona la clase de anticuerpos que se van a terminar produciendo, ahí también vamos a ver que en un proceso que es bastante coordinado, se genera también una población de células B que van a perdurar en el tiempo y que nos van a dar lugar a lo que es una respuesta de anticuerpos sostenida y la posibilidad de que si volvemos a encontrarnos con infección, haya una rápida reactivación de células B. Para empezar, vamos a repasar un poquito algunas cosas que ustedes ya vieron en el curso. Esto es la estructura de una molécula de anticuerpo con una cadena pesada, una cadena liviana, cada una de las cuales termina en un dominio variable. En realidad empieza, esta es la región N terminal. Lo mismo tenemos en este otro lado, es una molécula simétrica y estos dos dominios son los que forman el sitio de unión al antígeno. En esta zona, acá tenemos una unión de las dos cadenas pesadas a través de puentes de sulfuro. Acá tenemos una producción de, hay una glicosilación que determina la forma que tiene esa región. Acá es donde el FC se une a los receptores de las células que tienen estos receptores para el FC. Bueno, y este no es el único tipo de estructura. Esto que estamos viendo es una IgG, pero ustedes ya saben que tenemos en los humanos por lo menos cinco tipos de moléculas de inmunoglobulinas. IgG, IgM, que es pentamérica. IgD, que sobre todo la vamos a ver como ocorre. IgG, que es un tipo especial de inmunoglobulina secretada en respuesta sobre todo al mintos, y que es la inmunoglobulina vinculada al fenómeno de alergia. Y la IgA que, si bien hay IgA secretando en circulación, que suele ser monomérica, la IgA dimérica que vemos acá es la inmunoglobulina predominante en las secreciones. O sea que en las secreciones de mucosas, ahí es donde las vamos a encontrar, y también en las lágrimas, por ejemplo. Bueno, muy bien. El otro punto que nos viene bien recordar un poquito. Los anticuerpos unen a su antígeno a través de la zona esta que está formada por los dos dominios variables. Acá hay una serie de interacciones, igual a la que ocurre en otras interacciones entre proteínas, fuerzas de Van der Waal, enlaces de hidrógeno, el efecto hidrofóbico, para iónicos. Pero eso es una interfase que está muy optimizada, justamente cuando hay un proceso de maduración de la afinidad, que es lo que permite que los anticuerpos den lugar a uniones muy fuertes. Esto que estamos viendo acá es un detalle de lo que sería mirar este anticuerpo desde arriba, donde vemos dentro de los dominios variables las regiones más variables, que no es casualidad que justamente se acumulan acá, en esta zona, que llamamos el paratope. Y ven que esto que tiene una coloración más bien rojiza son los CDR3, que tampoco es casualidad que están en el centro del paratope, porque son los más variables. Ahora vamos a ver eso un poquito. ¿Cómo se genera la diversidad, digamos, que encontramos acá? O sea, ¿cómo hacemos para que esta molécula, que en general tiene toda una parte constante, varíe mucho en esta región, entre los distintos kilómetros de células B? Bueno, eso tiene que ver, como ustedes ya lo vieron, porque hay un proceso de acción somática que genera el dominio variable que va a tener una pesada, donde tenemos esto sería la organización de lo que es el locus que va a dar lugar a la producción de los anticuerpos y como ven hay una serie de segmentos génicos que llamábamos B, V, B corta, hay una serie D y una serie J, de segmentos J. Y después están las regiones constantes, que acá va a estar primero la mu, que es la IgM, pero después siguen las otras acá, que no están dibujadas acá. Bueno, el asunto es que cuando esto, que así está organizado, loco, en cualquiera de nuestros, cuando un precursor de célula B modifica su DNA y pasa a dar lugar a un nuevo, un DNA recombinado donde se han eliminado regiones intermedias y donde se ha formado esto que llamamos los BDJs. El BDJ, que en realidad está un poco en escala, es así, está codificado mayormente por uno de los segmentos génicos B y después el D y J contribuyen con una parte menor. Pero lo interesante es que esta región, D y J, es donde está codificado el CDR3. Y como vimos, es la región central del paratope donde hay mayor diversidad. Acá la diversidad es más restringida ¿por qué? Porque está determinada por el segmento génico. O sea, si uso el BH2, siempre va a tener este CDR y este otro. En cambio acá, aunque use el mismo BH, esta región va a ser distinta porque hay distintos segmentos de J. Y acuérdense que además de recombinar, o sea, de unirse varios de ellos, en las regiones intermedias se genera diversidad adicional. ¿Se acuerdan que había una enzima que se llama TDT? ¿Qué es lo que hace? En los extremos que se cortaron en forma independiente de un molde. Y eso es un factor de diversidad muy fuerte. Bueno, este exón que se formó acá, que acá está amplificado, codifica entonces para este polipéptido que luego se pliega así y corresponde al dominio N-terminal de la cadena pesada. Y por otro lado, lo mismo pasa con la cadena liviana que está en otro cromosoma, el locus, pero que es muy parecido, solo que acá no hay segmentos D y solo tenemos el exón está codificado por un D con un J. Pero es muy parecido. Esto es todo un poco de repaso. Esta diversidad original es lo que nos da el pool de linfocitos de cual puede, cuando aparece una infección, puede haber clones que reaccionen contra componentes del patógeno. En un efecto, en un evento generalmente totalmente aleatorio. Pero este, los aminoácidos que están acá, a lo largo de la respuesta, van a ser modificados en lo que llamamos el proceso de maduración de la afinidad. Que es algo que vamos a ver en más detalle en la clase. Bueno, esto un poco ya lo vimos que hay distintas inmunoglobulinas con distintas regiones FC y las regiones FC tienen distintas propiedades. En particular, hay una serie de receptores para FC que mayoritariamente se unen a la IgG. Hay varios receptores para IgG para inmunoglobulinas. La mayoría se unen a IgG. Otros son específicos de IgE. Hay algunos para IgA y IgM pero con un rol menor. Los más importantes están enfocados en la IgG y en particular dentro de la IgG que ustedes se acuerdan que hay cuatro clases IgG1, 2, 3 y 4 en los humanos. La 1 y la 3 son las que son mejor reconocidas por los receptores que van a estar distribuidos en distintas células. Otra función vinculada a la región FC es la reactivación del complemento y ahí el FC de la IgG es muy bueno porque la IgG cuando se une a un antígeno multimédico toma una forma como de arañita que expone los sitios para que se una según un ocupe. Y la IgG también es buena cuando está acumulada sobre una superficie. O sea, la región FC como estamos discutiendo es muy importante. Bueno, ¿y cuáles son las funciones efectoras de los anticuerpos? ¿Quieren intentar contestar esto? A ver, si participamos un poco. ¿Qué funciones conocen de los anticuerpos? ¿Se animan a decir alguna? Bueno, sigo yo entonces. Una de ellas es neutralizar. Acá vemos partículas virales que a través de este receptor hacen su proceso de infección pero si tenemos anticuerpos que están bloqueando los receptores entonces ya no pueden interactuar con la célula y no tienen por lo tanto la posibilidad infectada. Eso es básicamente la neutralización y como ven acá eso depende exclusivamente digamos de el sitio el sitio de unión de los anticuerpos. Acá no interviene no interviene en forma muy importante la región FC. Sí, la región FC es muy importante para este proceso que es el de opsonización por el cual una bacteria puede ser o una bacteria una toxina o una partícula viral lo que sea puede ser reconocida por los anticuerpos el acúmulo de receptores en la superficie de la bacteria se convierte en un ligando para los receptores FC y ahora pueden pagositar en forma más eficiente al patógeno. como les mencionaba con la activación de complemento por la vía clásica y eso tiene que ver con que activen a C1Q y eso pasa cuando hay acúmulo de IgG perdón en la superficie de una bacteria o si esto fuera una IgM también es muy eficiente. después tenemos otra forma actual de los anticuerpos que sale un poco de esto que es la acción fuera de las células pero en realidad está respondiendo a algo que está dentro de las células si tenemos una infección viral sobre todo en un caso típico son los virus envueltos los virus envueltos son virus que se llevan parte de la membrana plasmática donde insertaron el receptor que usan para infectar nuevas células entonces si nosotros tenemos muy probablemente va a haber antígenos que provienen de las células antígenos son reconocidos por anticuerpos ahí pueden convocar a las células natural killers que tienen receptores para esta región FCE y bueno y eso hace que esta célula ejerza una forma muy eficiente su función ahí está así como los receptores son los mismos que se utilizan en este caso por ejemplo en la célula SNK que es un receptor denominado de tipo 3 mientras que este probablemente el más importante es el de tipo 1 pero hay varios y hay algunos incluso que son inhibitores pero no vamos a hacer épasis en él ahora quiero presentarles los distintos tipos de linfocitos sin diferenciar pero que tienen la capacidad de diferenciarse en una dirección particular los típicos típicos esto podríamos decir que son los típicos receptores en las típicas células vinculadas a la respuesta del anticuerpo a la clase estos son de alta afinidad generalmente van a hacer cambios de clase como ven acá abajo luego de un comienzo de IgM van a evolucionar la producción de IgG IgA IgD IgE y además son los que van a dar lugar a células de memoria de estos linfocitos y generalmente cuando hablamos de respuesta del anticuerpo estamos refiriéndonos a estos linfocitos pero eso no quiere decir que la capacidad de respuesta y la importancia en la respuesta de este otro tipo de linfocitos que estamos viendo acá no sea relevante y estos linfocitos que son digamos no estos los más convencionales son los linfocitos denominados B1 y los linfocitos B de la zona marginal no son idénticos entre presiden estos están en otro territorio pero tienen una característica común hay cambios durante su desarrollo hay cambios epigenéticos que hacen que se expongan y sean más factibles de recombinarse algunos segmentos génicos entonces estos linfocitos van a generar menos tienen posibilidad de generar menos diversidad pero su especificidad en cierta forma está dirigida porque de alguna forma ha sido elegida a lo largo de la evolución o sea que como ven acá tienen un funcionamiento que tiene una es un poco híbrida entre innato y adaptativo su activación es muy rápida y esto es quizás una de las cosas que más lo distingue porque el proceso de activación acá puede durar una semana para empezar a ver el resultado y estas pueden activarse muy pronto en uno o dos días bueno ¿dónde están? los B1 están sobre todo en la zona de la cavidad abdominal y la cavidad pleural que es el territorio donde están las mucosas que acordémonos las mucosas son el principal sitio de ingreso de las infecciones o sea no están en cualquier lado y bueno de estos hay dos tipos unos que son CD5 positivo otros no estos son los que están más cerca del funcionamiento innato estos otros se acercan un poquito más para acá pero bueno básicamente comparten mucho la la principal inmunoglobulina que secretan es IgM si están cerca de la lámina propia de las mucosas entonces la producción va a estar más orientada a IgA el tipo de anticuerpos que producen es restringido como les decía en diversidad y generalmente terminan dando anticuerpos pero con baja afinidad algunos de estos antígenos son incluso propios y eso digamos no es un defecto es una virtud porque estos anticuerpos se unen a los antígenos propios que están vinculados a moléculas propias que hay que reciclar o células que hay que reciclar bueno son la fuente de los anticuerpos naturales que ahora en un ratito vamos a contar más específicamente de qué se trata y en realidad no no producen una memoria significativa después tenemos los B de la zona marginal los BZM estos están en el vaso en una zona particular del vaso dentro también de esto vamos a hablar un poquito más pronto y estos se especializan en responder contra infecciones que están en la sangre a diferencia de estos que estaban en las zonas de mucosa también producen principalmente IgM pero pueden hacer un switch y producir IgG2 en forma T independiente parte de estos y estos más todavía pueden también dar respuestas de este tipo o sea respuesta pueden presentarle antígenos a las células T y dar respuestas T dependientes pero su respuesta típica es el responder antígenos en forma T independiente bueno no sé si tienen alguna pregunta aunque no la tengan ahora acuérdense si ustedes me interrumpen si tienen una pregunta no sé acá tienen algo que quieren preguntar no yo no si no seguimos como bueno de dónde están los dispositos B virgen se acuerdan que la clase pasada vimos que los T terminan de generarse en el timo y salían a circulación y la próxima clase vamos a ver bien el proceso ese que es complicado los linfocitos B se generan en la médula ósea en la clase que viene vamos a ver los detalles y hoy vamos a partir desde el punto de nuestro punto de que ya están saliendo de la médula ósea linfocitos T esos van a circular tienen un patrón de circulación parecido al que tenían o sea que van a recorrer atravesando bajarios si no encuentran el antígeno por la linfa vuelven a la circulación pero cuando encuentran el antígeno se van a activar y eso va a ocurrir en el sitio hacia donde sea que estén llegando el proceso de activación dependiendo de si es o si esté dependiente en el último activando el impósito lo que pasa bueno cómo empieza la historia los receptores los IgM cuando reciben tenemos un un linfocito o o o o o o o muchas veces va a ser entre porque es muy poco si los organismos tengan aquí si dos dos BCR están asociados a su cadena y gran el otro día con las células T entran con la repasada zona la catástroplas marcas del rest paul bueno eso da un se cortó otra vez la transmisión ustedes como lo están conectados ahora si si pero se escucha medio trancado voy a cambiar a otra conexión por cable la migración ahora vamos a probar con esta nueva conexión a ver si está mejor no sé si ya notan la diferencia o es de rato lo de está trancado bueno siguen viendo la presentación no no tengo que compartir de nuevo ahora si ahora si perdón no les escuché si la ven si pueden estar entonces decíamos que la primera señal se puede generar entonces por entrecruzamiento de las inmunoglobulinas de superficie y también puede darse aunque se una por un único epítope por ejemplo esto puede pasar si es una toxina en ese caso aún así tenemos la posibilidad de lograr un entrecruzamiento porque estos antígenos como vienen de la zona de infección van a tener pueden tener componentes de complemento asociados y bueno y en el linfocito B también tenemos receptores para moléculas de complemento bueno entonces esta primer señal no es suficiente para la activación para eso necesitamos tener una segunda señal o sea la primer señal que puede ser de este tipo o de este tipo o ambas a la vez no es suficiente entonces hay una posibilidad que es que además de estar entrecruzando los receptores como vemos acá haya una interacción del antígeno con un receptor adicional de la célula B y ese receptor adicional sería un receptor para PAMS o sea que antígenos que contienen PAMS pueden dar lugar a activación independiente la otra forma es la clásica la que va a dar lugar a las respuestas mejores que esa ocurre la segunda señal viene dada por un liposito T que está colaborando o sea que acá hay una una diferencia importante bueno y cómo se obtiene esta colaboración esto es porque el el antígeno es endocitado una vez que se produjo este entrecruzamiento que veíamos acá el antígeno es endocitado y luego es procesado y presentado en el MHC de clase 2 y eso es lo que permite tener esta interacción bueno esto también lo vamos a ver en detalle hoy cómo es el proceso acá los linfocitos que participan en cada uno de estos mecanismos son estos son los que veíamos recién que son los no convencionales los B1 o B de la zona marginal y estos son los linfocitos B2 foliculares en algunos casos sobre todo los B de la zona marginal pueden también ir por esta vía bien entonces vamos a ver un poco cómo es que se da esa respuesta estas cosas ya más o menos las vimos los linfocitos B1 esto creo que no se los había dicho se originan en la etapa fetal en el hígado fetal no en la médula ósea y ahí justamente es donde hay los linfocitos se generan con una organización del DNA en términos de acetilación y de exposición de distintas regiones que permite que algunos segmentos génicos en particular se recombinen luego estos linfocitos en la vida adulta se autorreplican y eso tiene cierto ritmo de autorreplicación y después tenemos los linfocitos B1 que pueden activarse ya sea con antígenos o sin antígenos y los que se activan sin antígenos son los que producen lo que llamamos anticuerpos naturales de los cuales vamos a hablar en un momento o sea son anticuerpos que son producidos espontáneamente sin requerir un encuentro con el antígeno mientras que también pueden activarse estos linfocitos en presencia de antígenos bueno esto ya lo dijimos estos están en la cavidad pleural y abdominal después tenemos los de la zona B marginal que esos se especializan en la respuesta sistémica o sea de infecciones que hay en la sangre y acá lo interesante es que la sangre viene por los capilares y acá se vierte en una especie de circulación abierta a una región por la que tiene que filtrar y ahí tiene una gran oportunidad de que los linfocitos estos B de la zona marginal se encuentren con antígenos en la sangre y puedan responder muy rápidamente esa es su característica principal la otra característica importante de ambas poblaciones tanto B1 como B de la zona marginal es que tienen de por sí un umbral de activación más bajo o sea que se pueden activar más fácil pero además tienen mayor expresión de receptores para PAMS entonces ya sea que el antígeno tiene ligandos para estos receptores o sea que el antígeno tiene PAMS o el hecho de que por estar en un ganglio que está drenando de la infección se encuentran con PAMS que están solubles o como sea que estén de la propia infección bueno entonces acá lo que vamos a ver es cómo se va generando la respuesta de anticuerpo a medida que pasa el tiempo desde que se da la infección entonces ya antes de que se dé la infección podríamos decir que tenemos cierto nivel de anticuerpos que son los anticuerpos naturales claro no todos los antígenos van a ser reconocidos por los anticuerpos naturales pero si esta es una infección por un patógeno determinado es muy probable que haya anticuerpos naturales por eso que les decía que su especificidad está muy determinada evolutivamente que ya haya anticuerpos que estén disponibles para combatir esta infección en parte obviamente no es como un primer aguante de la infección la secreción de anticuerpos naturales es básicamente de IgM en las mucosas puede haber switch a IgA y bueno esto es interesante que por ejemplo si nosotros tenemos un ratón normal vamos a ver que tiene cierta proporción de IgM cierta proporción de IgG etc mientras que si si los animales de laboratorio se crían en una situación libre de gérmenes eso que quiere decir que no enfrentan antígenos no tienen contacto con antígenos porque no hay nada que los infecte entonces solo van a tener IgM que son los anticuerpos que se produjeron produjeron en forma espontánea o sea que son anticuerpos naturales estos reconocen sobre todo autoantígenos y antígenos comunes a los patógenos generalmente antígenos lipídicos que se encuentran en bacterias hongos virus lo que sea y en el caso de autoantígenos como como dice ahí pueden ser de pueden ser variados pero están generalmente como les decía vinculados a moléculas que están oxidadas o desnaturalizadas o a células apoptóticas y tienen un rol antiinflamatorio o sea esa remoción de esos antígenos se da en forma silenciosa sin activar a la inmunidad y en cuanto al uso de segmentos génicos como está mostrado acá tienden a usar algunos por ejemplo los B1 durante la etapa fetal tienden a usar estos dos segmentos génicos en forma preferencial y eso determina que los anticuerpos que se forman van a estar muy orientados a ciertos reconocimientos y su afinidad es muy baja y no hay una maduración de la afinidad pero como ven ahí al final que dice la carencia de células B1 da lugar a susceptibilidad a algunas infecciones sobre todo a infecciones por algunas bacterias encapsuladas y bueno también algunos virus y parásitos entonces no importa que infección sea podemos apostar o esperar que haya algunos anticuerpos naturales que sean capaces de combatirla pero si se puso en marcha una infección y empezó un proceso inflamatorio de la innata al poco tiempo vamos a ver que hay una respuesta de IgM que es T independiente esa que está vinculada ya sea a las células B1 o B de la zona marginal y esto permite que tengamos anticuerpos bastante pronto en un plazo de algunos días y eso está vinculado con estas células tienen mucho o sea vamos a decirlo así en los patógenos hay muchos antígenos que cumplen la condición que se necesita para activar esta célula y acá lo vemos que precisamos sobre todo precisamos antígenos que tengan epítopes muy repetitivos y ese es el caso por ejemplo de las partículas virales que en su superficie van a tener muchas copias si esta es una cápsula viral va a haber varias copias de la misma molécula porque es como un mosaico la superficie y lo mismo pasa con los virus envueltos que tienen varias copias muchas copias de la molécula que usan para infectar y algunas otras moléculas accesorias en su superficie también es común que en las bacterias haya elementos repetitivos por ejemplo en el flagelo es un polímero de esta proteína que es la flagelina y en la pared celular por ejemplo también hay elementos repetitivos que se repiten continuamente también encontramos elementos de epítopes repetidos en las cápsulas polisacáridas de las bacterias y este quizás es uno de los puntos más críticos porque estas bacterias justamente desarrollaron esa cápsula para evadir muchos de los mecanismos de la inmunidad y acá es donde muchas veces se hace patente la importancia que tienen estos anticuerpos T independientes y acá ven los patógenos vinculados que son estas bacterias y bueno causan infecciones de garganta o de oídos etcétera etcétera y que pueden dar lugar a condiciones complicadas a veces meningitis etcétera componentes reconocidos por o sea componentes que son PAMS reconocidos por receptores para PAMS y un ejemplo de esto es el LPS el LPS es un lípido que está es muy común en la membrana externa de la bacteria gran negativa que tiene como dos zonas una zona formada por las cadenas lipídicas y después una zona de carbohidratos esta es la zona más polar que es lo que termina estando hacia el lado que reconocen los anticuerpos y el LPS es activador del TOE 4 como ustedes ya vienen entonces ahí se da el caso de que el BCR se entrecruce y esa es una da lugar a una respuesta está independiente muy eficiente después hay otra forma de antígenos T independiente que básicamente su fuerte es el alto intercruzamiento o sea acá se requieren no dos sino tres sino muchos pitopes uniendo a la vez al BCR de tal forma que esa primer señal se convierte en una señal muy fuerte que es suficiente para activar y esto termina dando lugar a la producción de IgM estas típicamente como responden los linfocitos B de la zona marginal pero también los B1 y puede darse el caso incluso de que si el antígeno tiene además como veíamos acá componentes tipo PAMS que pueden ser detectados por los receptores de otras células esas células pueden darle pueden secretar citoquinas que promuevan cierto cambio de clase y en el caso de los humanos terminan generalmente secretando IgG2 además de IgM como les decía es muy importante esta respuesta en el caso de las bacterias que tienen cápsulas son las mismas que veíamos recién anotadas streptococcus neumonial neisseria meningitides o hemófilo influenciado estas bacterias suelen ser las que causan en los niños una las infecciones recurrentes oídos nariz garganta ¿por qué? porque los niños justamente carecen tienen poco maduro hasta pasado el primer año el sistema de células B de la zona marginal que es fundamental para responder a estas infecciones y bueno acá lo que vemos es una cápsula que es esto en verde esto sería una bacteria y la bacteria al formar esa cápsula aísla mucho de los ligandos de los receptores pago cíticos y de los receptores PRR que detectan PAMS o sea aísla sus PAMS y también los motivos de fagocitosis entonces son poco eficientemente fagocitados tampoco es muy eficiente el complemento activado en baja intensidad digamos porque la cápsula le hace difícil al complemento poder ingresar hasta la membrana y formar el poro pero bueno ahí es donde salen al rescate estas células que pueden reconocer en los motivos de los polisacáridos que se vinculados a la cápsula y eso promover un fuerte entrecruzamiento que las activa además tienen receptores para componentes del complemento y si esto viene de un sitio donde está habiendo activación del complemento pueden estar modificadas por el complemento también como les decía tiene receptores para para pumps y eso puede ya sea que estén unidos al antígeno que no es el caso en las cápsulas estos receptores para pumps pueden igual reconocer algunos de los pumps que se están liberando ahí eso da un nuevo impulso de de activación que puede hacer que algunas otras células participen y termina dándose ese switch que decíamos a IGG2 bueno entonces esta respuesta no es trivial es importante y contribuye en forma sustantiva a la respuesta total o sea que acá lo que lo que vamos a hacer énfasis es en la diferencia que hay entre esta respuesta que venimos viendo y lo que va a ser la respuesta T dependiente que vamos a empezar a ver ahora si nosotros tenemos un animal y le damos una primera dosis de un antígeno T independiente o sea que es capaz de activar las células B1 B de la zona marginal vamos a ver una respuesta así o sea hay un aumento y después una bajada ¿cómo es la respuesta a una segunda dosis en este caso? bueno en teoría la respuesta es muy parecida vamos a tener más o menos el mismo tipo de respuesta que va a demorar más o menos lo mismo esto no es 100% así es un poco el paradigma de que es una respuesta que tanto en la primera respuesta como en la segunda produce IgM no hay memoria es pobre o ausente y bueno generalmente la vemos así en realidad esto como les decía no es 100% así porque de hecho hay inyección de una memoria es mucho más débil que en el otro caso pero es la razón por la cual existen vacunas de polisacáridos no conjugadas o sea donde inyectando solamente el polisacáridos se obtiene protección pero ¿qué pasa con la respuesta T dependiente? bueno acá vemos que hay una diferencia muy grande acá tenemos una respuesta de anticuerpos que demora más en aparecer ven que es más tardía que esta otra pero vean la diferencia enorme que hay en la segunda respuesta la segunda respuesta ya no vuelve a ser más o menos lo mismo la segunda respuesta va a estar determinada por células B que secretan IgG IgM que han hecho maduración de la afinidad y que van a dar lugar a una memoria muy importante o sea que ya de ver las gráficas nos damos cuenta la magnitud que tiene una respuesta T dependiente versus la T independiente eso sin denigrar la respuesta T independiente que como ven tiene un rol muy importante en algunos casos y es una contención inicial de la respuesta en términos de la infección en términos de anticuerpos bueno entonces ahora vamos a empezar a ver la respuesta T dependiente hay una primera respuesta que depende de la interacción del linfocito B con T que ocurre en una región particular del órgano linfóide secundario que es cuando por primera vez se encuentran los linfocitos B con los linfocitos T ahí se va a dar una primera activación que da como un resultado de la producción de IgM anticuerpos específicos contra la infección del tipo IgM igual que teníamos acá igual que teníamos en este caso pero ahora dependiendo de es una respuesta que está vinculada a a la interacción con linfocitos T y que es el primer paso para que luego esto se convierta en una respuesta sí potente que nos va a dar esa muy alta producción de anticuerpos y que está que se forma y que se genera en lo que llamamos el centro germinal que es lo que vamos a empezar a ver acá vemos que las respuestas que terminan con formación del centro germinal se dan este empiezan a ocurrir cuando los linfocitos T se activan en la zona T acá esto que ven en violeta es la zona donde se acumulan los linfocitos T o sea si un linfocito T virgen viene al ganglio va a entrar y se va a quedar por esta zona los linfocitos B cuando entran en el ganglio van a ir más bien a la zona celeste van a ir a la zona celeste ahora aparece el puntero y los linfocitos T a esta zona la violeta y eso ven que está en todos en los distintos órganos linfoides lo primero es un ganglio ahora estamos acá en lo que sería el vaso donde también tenemos zonas violetas y azules zonas T y B y lo mismo pasa con las placas de Peyer por ejemplo ahí también volvemos a tener zonas de linfocitos B y de linfocitos T entonces estamos en la situación de que está llegando desde el sitio de infección antígeno y también células dendríticas que llegaron del sitio de infección y que están activando linfocitos T vírgenes y acá tenemos un linfocito B virgen que está en la zona B este otro está en la zona T el linfocito B virgen va a captar estos antígenos y los va a procesar mientras tanto la célula dendrítica trajo antígenos presentados en el MHC de clase 2 y activa linfocitos T específicos de la activación de los linfocitos T vamos a a tener la progenie que vimos en la clase pasada vamos a tener linfocitos que se puedan activar en distintas direcciones como linfocitos TH1 linfocitos TH2 o linfocitos TH17 cualquiera de esos caminos va a tomar que eso va a depender del tipo de patógeno con el que se encontró la célula dendrítica en el sitio de infección pero además algunos linfocitos T no van a seguir esta vía se van a activar dando lugar a linfocitos T foliculares que al principio son pre foliculares y luego van a pasar a ser totalmente foliculares bueno los linfocitos cuando se activaron van a a migrar buscando la zona D mientras que el equivalente los linfocitos B que se activaron va a ir a buscar la zona T eso hace que se encuentren acá en una zona intermedia que es donde va donde se va a dar el fenómeno de activación inicial de los linfocitos B a través de la interacción con los T mientras tanto el linfocito B estuvo captando el antígeno en la zona B el antígeno fue endocitado está ahora acá en esta vesícula endocítica luego pasa a un endosoma temprano donde empieza a acidificarse y a digerirse mientras tanto viene la el endosoma con el con el MHC que tiene el peptidoclip se acuerdan esto lo vimos hace un par de clases atrás y cuando acá se forma el endosoma tardío que se fusionaron este endosoma con este otro y con los lisosomas este entonces se va a a generar este el ligando o sea el MHC con el péptido derivado de este antígeno y eso es exportado a la superficie entonces ahora tenemos un MHC peptido en la superficie pero no es lo único que pasa van a van a ocurrir otras cosas además el el estímulo que se genera por el entrecruzamiento que se dio acá va a ser que se produzcan moléculas que se expresen moléculas de B7 y un ligando que es el que tiene afinidad por las quemoquinas que se producen acá en la zona T las que se producen acá bueno estas quemoquinas van a atraer al linfocito este B hacia esta zona y eso gracias al receptor este que está acá el CCR7 bueno eso va a promover el encuentro y cuando se encuentran acá tenemos del lado de arriba el linfocito T y debajo al B y van a ver que acá hay una serie de moléculas interactuando este par de ligando con icos ligando es característico de la interacción de linfocitos B con los linfocitos T bueno esto también se induce en cierta forma a medida que el linfocito B capturó antígeno y y bueno y acá aparece el ligando para CD40 que se generó al activarse el linfocito T folicular y este que se expresa constitutivamente por las células B el CD40 y como resultado de esta activación de todo este proceso hay una fuerte señal que viene por la trimerización de este receptor que es lo que dispara la activación del linfocito bueno entonces acá acuérdense que esta era nuestra primer señal que era el entrecruzamiento y ahora estamos viendo acá lo que es la segunda señal que es la activación a través de CD40 a su vez esta interacción tiene efectos sobre el linfocito T folicular que promueve que también tenga un cambio acuérdense que esto está ocurriendo en la interfase donde está la zona T de este lado la zona B de este otro y acá en el centro está ocurriendo esta interacción pero luego hay linfocitos T que van a salir de acá y van a ir junto con linfocitos B a formar lo que llamamos un centro germinal eso lo vemos acá en este caso tenemos tanto los linfocitos T como los B encontrándose en esta región eso permite que comience el proceso de activación y empiecen a secretarse anticuerpos que son esos anticuerpos que veíamos que aparecían temprano son estos que están acá y luego parte de las células D y T van a formar esto que vemos acá que es un centro germinal y acá vemos que en el esquema que estábamos haciendo de cómo se generan los anticuerpos tenemos los que se producen en forma T independiente perdón T dependiente pero IGM los T independientes no es esto que estamos viendo los T independientes los T dependientes perdón otra vez IGM que son esto que se está produciendo acá que acá está representado como IgG pero en realidad son IGM y después tenemos acá la respuesta anticuerpo que se va a generar ahora en el centro germinal como ven es un complejo es un evento complejo que tiene varias etapas acá retomamos esta slide ¿se acuerda? el dispositivo T se activa y puede tomar varios caminos o sea puede ser derivar hacia TH1 TH2 o TH17 pero también puede derivar hacia un fenotipo de linfocito T folicular esto ya lo dijimos lo estamos viendo de nuevo acá que da lugar a la interacción con el linfocito B activándolo y generando células plasmáticas que generan IgM ahí en la interfase que decíamos del gangue es lo que estaría acá como marcado en rosado ven que acá es la zona T esta es la etapa intermedia que está dibujada acá como intermedio y después vamos a tener una etapa de centro germinal propiamente dicho que es en la zona B donde el linfocito ahora sí es un full de linfocito folicular que se caracteriza por expresar este factor de transcripción BCL que es el que orquesta su fenotipo y que está secreta estas citoquinas que vemos acá y tiene estos receptores bueno qué pasa en el centro germinal qué es el centro germinal acá vemos una micrografía de cómo es el centro germinal abajo a la derecha que tiene dos zonas una zona que llamamos zona oscura y otra zona más liviana más luminosa donde ocurren distintas cosas esto que vemos acá es lo que habíamos ejemplificado en este esquema como esta estructura y bueno qué es lo que está pasando acá esta es la zona la zona de más arriba en la misma orientación que está en la micrografía es la zona oscura en esta zona oscura lo que está pasando es que las células B que migraron luego de activarse en la interfase migraron hacia la zona B porque están formando el centro germinal ahí sufren una serie de etapas de reproducción donde las células B se duplican pero acá pasa algo muy interesante que es esas células B cuando se están replicando expresan una enzima que se llama A y D citidine de aminasa que induce mutaciones contrariamente a lo que queremos siempre es que las células se reproduzcan lo más fielmente posible acá es al revés se induce una enzima que introduce mutaciones y no en cualquier lado las mutaciones son introducidas en lo que son las regiones variables de los anticuerpos de tal forma de que ahí se van a generar mutaciones que algunas serán silenciosas y otras darán lugar a cambio de aminoácidos esos cambios de aminoácidos no están dirigidos de ninguna forma solo están concentrados en las regiones variables pero no sabemos si van a ser buenos o malos las chances son de que si nosotros cambiamos un aminoácido así al azar sea malo entonces el evento de que el cambio sea bueno va a ser raro y el sistema tiene que tener algún mecanismo para detectar bueno este cambio es bueno este es malo o intrascendente este es bueno pero no solo dice que este es bueno dice este es bueno y este es muy bueno o sea fíjense lo complejo que es eso bueno y eso ocurre acá abajo acá abajo que sería esta zona de acá no esta zona es donde están estas células que llamamos células dendríticas policulares les aclaro esto no tienen nada que ver con las células dendríticas que venimos viendo en el curso esas células de origen mieloide que estuvimos viendo hasta ahora no estas son otras células solo que como tienen dendritas también las llamamos dendríticas policulares pero son propias del polículo y su función a ver esta es una micografía de una célula dendrítica policular que ven que tienen estas protuberancias con estos nódulos en esos nódulos se acumulan inmunocomplejos que son los inmunocomplejos son complejos formados por el antígeno que sería este hilo rojo con los triangulitos y estas componentes del complemento que lo opcionizó y vemos que se unen tanto a través de la interacción con un anticuerpo como a través de la interacción con el receptor para moléculas de complemento eso mantiene firmemente unido el antígeno ahí y bueno pero y cómo funciona eso para qué sirve bueno cuando las células hicieron varios ciclos de replicación acá y acumularon mutaciones se desplazan hacia la zona luminosa y ahí interactúan con estas células entonces si esta célula B no es capaz de arrancarle y literalmente arrancarle el antígeno a la célula folicular a la célula dendrítica folicular entonces muere por apoptosis cuando salen de acá salen con un programa de muerte a menos que sean rescatadas acá y cómo son rescatadas son rescatadas cuando si logra arrancar el antígeno entonces la célula B que es esta que está rodeada de azul es capaz de presentar en el MHC péptido entonces puede recibir colaboración de esta célula T que reconoce el péptido en el MHC y eso promueve que esta célula se reprograme y ahora adquiera la capacidad de sobrevivir y esto no termina acá muchas veces esta célula que recibe la capacidad de sobrevivir vuelve a la zona oscura y vuelve a generar ciclos de mutaciones o sea que ya mejoró la afinidad porque pudo arrancarlo pero la manda de nuevo va a ser nuevo ciclo y a medida que se va agotando el antígeno esto pasa sobre todo cuando la infección se pudo ir resolviendo y está cada vez deja de haber patógeno y por lo tanto antígeno entonces cada vez la competencia es más feroz por el antígeno y solo van a poder terminar arrancando las las que tienen muy alta afinidad porque el antígeno ahí es muy escaso bueno y el destino que tienen entonces las que si no vuelven a la zona oscura y salen pueden tener varios destinos uno puede ser el convertirse en células que secretan anticuerpos y la mayoría van a ir en esa dirección pero algunas van a ir en la dirección de ser células B de memoria ¿sá? otro evento que ocurre acá que no no está absolutamente coordinado pero que está vinculado a través de la enzima esta la A y D la citidine de amidasa es el cambio de clase ¿sá? entonces la citidine de amidasa es esta enzima que vemos acá tiene la capacidad de remover este sitio de la citidina para dar un vino entonces ahí hay una clara mutación que bueno hace que este acá aparezca un mismatch esto estaba pensado para parearse con una citidina pero ahora hay una uridina entonces ¿qué pasa? bueno cuando la célula se divide puede ser que una célula se lleve la mutación y bueno después se va a consolidar esa mutación en el en el DNA de la célula progenitora pero no es la única mutación que se produce porque la hay distintas enzimas como la uracil DNA glicocidasa que remueven la azucaricidad un lugar a un ciclo de básico que es que termina siendo reparado y ahí se puede colocar cualquier nucleótido y hay otras formas de reparación más complejas que a veces cambian un sector bastante importante bueno no un sector algunos nucleótidos no solamente uno bueno esto ocurre en no en cualquier lado lo que está expuesto por cómo está coordinado esto acá para para que actúe esta enzima es sobre todo la región el exón que codifica para la región variable de las inmunoglobulinas y dentro de esa exción hay una serie de puntos calientes lo que llamamos puntos calientes que son cuando acá hay una la citidina está en un marco en el cual por ejemplo acá hay A o T cuando es W o A o G cuando es R y así la I acá puede ser T o C esos son puntos calientes que tampoco por casualidad son muy comunes dentro de la región variable y en particular en los CDR o sea esta es la forma en la cual se genera la hipermutación somática en el centro germinal en la parte que tenemos en nuestra lámina estaba arriba que es la zona oscura y ahí se van acumulando las mutaciones la citidina amidasa como mencionábamos también interviene en generar la ruptura y la relegación del DNA que es necesario para el cambio de clase eso lo vemos en un ratito acá lo que vemos es tenemos un video ya tenemos ya estamos cerca de ir terminando tenemos un video que nos muestra un linfocito B que en el seno de un ganglio se encuentra digamos con una bacteria o con una toxina y la endocita y se la presenta a un linfocito T en la zona esa intermedia que veíamos y eso da lugar a que el linfocito B se active ahora esa activación produce la secreción de IgM como decíamos pero eso puede no ser suficiente y vemos que algunos linfocitos B van a migrar hacia una zona del tejido linfático y formar de la zona B y formar un centro germinal en el centro germinal ahora está representándose esta esta animación como la citidine de amidasa que es lo que está ahí que introduce algunos cambios en el DNA en la región variable a medida que las células se reproducen se producen esos cambios entonces bueno acá tenemos esos linfocitos B que llamamos centrocitos que van a tener ahora entre sí algunas diferencias en su sitio de unión y acá nos va a mostrar la célula dendrítica con el antígeno y un poco también en forma de animación va a mostrar cómo compiten por la cantidad limitante que pueda haber de antígeno que es lo verde entonces habrá células B que podrán tener baja afinidad y no ser capaz de recibir señales a través de eso y habrá otras que sí lo puedan hacer y que sean capaces de arrancar el antígeno y cuando decimos arrancar el antígeno es literalmente arrancarlo de tal forma que a veces está tan fuertemente unido que se lleva parte de la membrana plasmática de la célula dendrítica folicular pero bueno ahora que tiene antígeno para procesar puede presentarlo al MHC y eso es lo que le permite que la célula que tuvo suficiente afinidad sobrevive y lo último que muestra acá la animación es cómo es eso por punto de afinidad o sea imagínense que el eje X representa la afinidad cuanto más nos vamos a la derecha mayor afinidad y ahí esos relámpagos anajados cuando hay reproducción hay permutación somática y ven que la afinidad se expande tanto para disminuir como para aumentar luego viene la selección por las células dendríticas de las de mayor afinidad que luego se someten a otros ciclos de mutaciones y así la afinidad se va corriendo y corriendo hacia la derecha o sea va a aumentar ¿por qué tenemos un sistema que yo lo encuentro complicado y fantástico para generar anticuerpos seleccionar clones de linfocitos B que produzcan anticuerpos muy alta afinidad bueno un poco está reflejado en esta esta es una pintura de 1808 que representa algo que comúnmente pasaba con los soldados que no se morían por la herida por el desangrado digamos sino que se morían por tétanos el tétanos es por clostridium tetani que secreta una toxina muy potente que ven ahí abajo la dosis que tiene que es 10 a las 7 veces más tóxica que el cianuro entonces ahí es es importantísimo tener completamente bloqueada esa toxina y para tener completamente bloqueada esa toxina precisamos una muy alta afinidad se acuerdan que la afinidad estaba determinada por qué tan desplazado está este equilibrio que vemos acá hacia el lado de la formación del inmunocomplejo eso es porque hay una velocidad de formación del complejo y una velocidad de disociación como se forma muchísimo más rápido que lo que se disocia entonces la mayoría de las moléculas están formando un inmunocomplejo eso se caracteriza por la constante de disociación en realidad más intuitivo sería hacerlo por la constante de asociación pero por alguna razón se estableció así que nos dice qué qué tan lenta es cuanto cuanto más bajo sea este valor más fuerte es la afinidad porque eso quiere decir que el denominador es muy alto bueno entonces en los anticuerpos los valores típicos que tenemos puede ser que esto no les diga nada ahora pero es del orden nanomolar o subnanomolar esos son anticuerpos de muy alta afinidad los anticuerpos naturales por ejemplo tienen afinidades del orden micromolar mil veces inferiores a estos que se consiguen en el centro germinal un poco para visualizar cómo es esto de la constante de la velocidad de unión y de desunión les cuento que una de las formas de medir estas afinidades es tener un antígeno que está inmovilizado en realidad el anticuerpo está inmovilizado se pasa el antígeno y a medida que pasa el antígeno si se puede detectar en forma independiente de la etiqueta es vemos cómo se empieza a acumular y al final satura el sensor si nosotros ahora empezamos a pasar buffer podemos tener distintas situaciones este es uno que se disoció muy rápido o sea la K-off es rápida esto que está acá es rápido o tenemos una situación en la cual la K-off es muy lenta esto transcurre muy lentamente hacia acá estos anticuerpos son los que forman los complejos más estables la velocidad de formación también varía a veces algunos más rápidos o más lentos pero en realidad el factor determinante es generalmente la K-off y bueno porque es importante como decíamos es muy importante que esto esté siempre hacia acá entonces si tenemos poco antígeno porque la toxina es muy potente aún en bajas concentraciones igual queremos que esté todo desplazado hacia acá y si tenemos poco anticuerpo porque ha pasado mucho tiempo de la respuesta y fue bajando la concentración también queremos que a una baja concentración de anticuerpo esté desplazado hacia acá además los complejos tienen que ser suficientemente estables para evocar las funciones efectoras como atraer como promover la fagocitosis o activar el complemento o neutralizar bueno nos queda ver un poco lo que es el cambio de clase que el cambio de clase tiene que ver con que este es lo que yo les decía se forma el exón en los linfocitos B este exón si hubo maduración de la afinidad fue modificado y luego inicialmente se va a secretar se puede secretar como IGM o si estuvo en el centro germinal puede hacer switch y cambiar de región constante o sea sustituir la IGM inicial por otras cadenas como vemos acá y eso está condicionado por distintas citoquinas y esas citoquinas a su vez están condicionadas por el tipo de infección así que el tipo de infección va a condicionar a las células dendríticas que a su vez condicionan a las células T y cuando las células T están en el centro germinal interactuando con las células B van a secretar distintas citoquinas que van a determinar qué cambio de clase van a hacer y eso está acá como está esquematizado en este cuadro bueno y cómo ocurre eso eso ocurre porque si este selecciona otra vez como referencia acá tenemos antes del IGM tenemos una región de switch lo mismo pasa antes de la IGG3 esto la nomenclatura acá es de ratón disculpen que a veces vamos de ratón a humano esta es una IGG1 una gama 1 bueno y acá por ejemplo tenemos la la cadena épsilon que da lugar a la IGE y esta a la IGA entonces están estas regiones de switch y estas regiones de switch son las que están condicionadas a activarse de acuerdo a las citoquinas que se secretan entonces dependiendo de qué citoquina aparece se activarán esta región siempre se activa y se activará alguna otra por ejemplo vamos a ver el caso del interferón gamma el interferón gamma activa esta región a su vez que se activa esta otra y entonces se puede dar este switch que ven acá la citidine de amidasa actúa generando nix acá eso tiene que ver con un proceso relativamente complejo que tenemos un video que yo voy a tratar de ponerse en la página bueno y al activarse esos dos se puede hacer esta recombinación y por lo tanto esa célula B que debe haber madurado esta región este exón debe haber sufrido cambios que dan lugar a mejor afinidad esto ocurre tanto para la cadena pesada como liviana y esta cadena pesada después hizo un switch ahora IgG3 que es un insotipo muy activador en el ratón también y bueno y entonces ahora la transcripción cuando se transcribe esta región esta exón se transcribe con esta región constante antes lo hacía con la región de la IgM otras citoquinas la IL4 por ejemplo promueve que el switch se haga con este dominio con esta región constante que es de IgE y otras como el TGF beta promueven IgGA de esa forma completamos este es el video que les digo que muestra exactamente como es que se activan las distintas regiones pero no tenemos mucho tiempo para verlo ahora es larguito bueno que pasa con el centro germinal el centro germinal entonces es el sitio donde se da la maduración de la afinidad y donde se dio el cambio de clases eso va a generar células plasmáticas con este factor de transcripción característico que son muy buenas productoras de anticuerpos y que tienen el potencial de vivir por mucho tiempo no en cualquier condición si encuentran nichos de supervivencia si encuentran nichos de supervivencia esas células van a poder vivir por mucho tiempo porque ahí reciben señales especiales el espacio es limitado entonces generalmente lo que ocurre es que cuando hay una nueva oleada de células plasmáticas parcialmente no totalmente desplazan alguna de las anteriores entonces supongamos que nosotros teníamos esta célula que vemos acá que estaba secretando estos anticuerpos capaz que contra la infección que tuvimos hace un año contra tal patógeno y ahora viene esta célula que está en violeta acá que tiene la capacidad de secretar anticuerpos contra la infección nueva que es una infección viral entonces esta célula es sustituida y su destino entonces es morir y se sustituye por la nueva esta nueva va a estar secretando anticuerpos por años a menos que sea desplazada por otra por eso si a ustedes les pinchan el brazo y van a ver si tienen anticuerpos contra la vacuna X que le dieron hace 3 4 5 años todavía van a encontrar que tienen anticuerpos circulando esos anticuerpos circulando los secretaron recientemente las células estas de larga vida que son como una especie de células de memoria pero vamos a ver que a las que llamamos células de memoria en realidad no son a estas que secretan anticuerpos sino que son células B que no secretan anticuerpos pero que también se generaron en el centro germinal y que tienen la virtud de estar en alto número se mantienen en alto número estas también viven durante muchos años y tienen un umbral de activación mucho más bajo o sea estas células se pueden activar si hay un buen intercruzamiento se pueden activar directamente sin participación de células T aunque también obviamente se activan mejor en presencia de una respuesta T acá hay un ejemplo de algo que pasó en las Islas Parú en donde había un brote de sarampión en el 1870 esas poblaciones antes estaban muy aisladas o sea no tenían intercambios hubo un nuevo brote muchos años después como ven ustedes ahí casi 70 años después y ninguno de las personas mayores que habían tenido la enfermedad se enfermaron en forma grave mientras que sí hubo una epidemia importante entre los más jóvenes eso nos da una idea de la que la vida media de esta memoria de células B es realmente de décadas las células B de larga vida las que secretan los anticuerpos que viven muchos años en el sitio ese cuando encontraron un nicho que generalmente está en la médula ósea ahí van sobre todo las que secretan anticuerpos de muy alta afinidad las mejores las células B de memoria tiene un repertorio más variado de afinidad esto tiene un sentido biológico porque las células de memoria que secretan anticuerpos de muy alta afinidad pueden estar muy focalizadas y si aparecen mutaciones pueden dejar de ser funcionales en cambio las que son de menor afinidad pueden ser reestimuladas aunque haya habido mutaciones y hagan cambios por hipermutación somática para dar lugar a una progenie mucho más poderosa y lo último último que son dos slides es el tema de apteno carré si nosotros miramos una proteína y como ejemplo decimos que esta región del interior que está en rojo es un epítope T y esta región que está en la superficie es un epítope B este es el B y este es el T un linfocito el linfocito B lo va a reconocer justamente por lo que es el epítope B se llama epítope B porque lo reconoce la célula B a través de su BCR eso promueve la endocitosis como ya vimos y se va a presentar un peptido derivado de la proteína el peptido que se presenta es este que está acá y no es del epítope B pero esta célula cuando reciba estímulos para activarse no le importó que el peptido estimula a la célula y la célula produce anticuerpos que se unen acá a la región violeta eso es lo que pasa con proteína ahora que pasa cuando hay una molécula bueno en el caso de un virus es algo similar puede reconocerlo por acá y los epítope pueden provenir del centro puede reconocerlo por acá y las proteínas que generan los epítope T venido del centro pero les decía ¿qué pasa cuando tenemos una molécula muy pequeña como el nitrofeno el nitrovenceno perdón el nitrovenceno puede ser reconocido por un anticuerpo los anticuerpos son muy versátiles y algunos lo van a reconocer ahora ¿qué pasa? si esto es endocitado acá no va a haber otros péptidos que no sean los del anticuerpo porque no hay ninguna proteína asociada y entonces no puede haber una respuesta T que colabore no va a haber linfocitos T para la colaboración entonces como este péptido si es de una inmunoglobulina es un péptido propio y no vamos a tener linfocitos reactivos contra esto como el nitrovenceno no está asociado a ninguna proteína no hay activación en cambio si nosotros conjugamos covalentemente el nitrovenceno a una proteína entonces ahí sí la cosa funciona porque al ser endocitado el anticuerpo se une es el mismo clon que está acá se une al nitrovenceno pero ahora se ingresaron péptidos que pueden obtener la ayuda en el linfocito T eso es lo que se llama el efecto aptenocarrion y yo siempre les pongo como ejemplo estas dos moléculas que ven acá no sé si las reconocen esta es la cocaína y esta es el tetrahidrocanabinol y como ayuda para la gente que quiere dejar de consumir porque tiene una adicción se han intentado desarrollar vacunas en las cuales se conjuga por ejemplo la cocaína una proteína y entonces esta célula después genera anticuerpos que es capaz de bloquear a la cocaína entonces si una persona tiene altos niveles de anticuerpos contra la cocaína y quiere la droga es neutralizada entonces no tiene efecto si se sigue el problema acá son las cantidades porque en cantidades molares la cantidad de droga que se suele administrar es muy alta entonces es difícil terminar bloqueándola toda por esta razón no han sido súper exitosas pero pero si funcionó pero si si bien esto no 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 fue muy exitoso si lo es para hacer vacunas contra polisacáridos se acuerdan cuando hablamos de las bacterias con cápsula que tienen polisacáridos los polisacáridos por sí solo no dan una buena respuesta por la misma razón cuando son endocitados no hay péptidos para obtener ayuda entonces lo que ocurre es que se han hecho conjugados con una proteína y ahora sí al ser endocitados pueden recibir colaboración T a partir de los péptidos que provienen de esta proteína que se le agregó a los carbohidratos y después los anticuerpos reaccionan contra el carbohidrato de la bacteria y ya no le importa que no esté la proteína bueno y este es un poco el resumen que voy a ir muy rápido porque ya estamos pasados y tenemos dos tipos de células que responden en forma T independiente que dan sobre todo respuestas de IgM con muy pobre memoria y tenemos la respuesta de linfocitos B2 o foliculares que estos sí dan respuesta con maduración de afinidad cambio de clase y generación de memoria importante que eso es porque se generan linfocitos T foliculares que pueden participar en el proceso de activación y del proceso en el centro germinal donde se da la selección de los clones de mayor afinidad y se va a dar el cambio de clase y bueno el resultado de esta vía que es la que da las respuestas más potentes y la que está vinculada a la vacunación es el de tener células B de memoria que no secretan anticuerpos pero que sí pueden activarse rápidamente y tener un nivel importante de anticuerpos todo el tiempo presente que eso lo hacen las células plasmáticas que lograron anidar en la médula ósea es muy importante si es posible tener los anticuerpos presentes porque si tenemos una infección viral y los anticuerpos la neutralizan el tema se acabó ahí en cambio si no tenemos anticuerpos el virus puede empezar a desarrollar su infección y hay que esperar a que las células de memoria se activen y empiecen a producir anticuerpos de nuevo por eso están estos dos mecanismos y bueno dejamos por acá se nos hizo un poco más largo pero no sé si tienen preguntas que si no mírenlo miren estos temas con tranquilidad esto lo vamos a subir y y bueno en la clase de repaso trabajamos estos conceptos de nuevo así que dejamos por acá y y y y Gracias.